Llegó a Puerto Rico, Centro Vacunín, brindando el mejor servicio y amplia variedad de vacunas para todas las edades. Aceptamos la mayoría de los planes médicos privados. Ofrecemos pruebas de tuberculina, certificados de salud y la hoja verde de vacunas. Avenida Main en Bayamón, 780-7491, 780-7491. Si de vacunas se trata, ven a Vacunín. Ven a Vacunín, tu salud y tu alegría es nuestro fin. Gracias por ver el video.